Entre periodistas Son muchos y recurrentes al mismo tiempo los experimentos que las redacciones del día de hoy tienen que hacer para ajustar modelos de trabajo para adaptar las nuevas tecnologías que van llegando para decidir cuándo una aplicación es apropiada en tal plataforma o en los formatos que se están utilizando en el periodismo digital y también, ¿por qué no?, en el periodismo impreso que no deja de recibir las influencias de estos cambios que se producen en las tecnologías de las comunicaciones es decir, aunque esas tecnologías y sus derivaciones impactan más directamente en las plataformas digitales no por ello son ajenas, ni indiferentes, ni consustanciales al trabajo que propiamente se hace desde la plataforma empresa y uno ve como los jóvenes, los nativos digitales los periodistas, los comunicadores los que están trabajando, digamos, en las áreas de video y de audio de nuestras redacciones que ya son familiares antes no existían ahora sí, ya están integradas en una redacción híbrida uno ve el entusiasmo que ponen a veces también cuando se hacen pruebas y errores a veces se decepcionan un poco porque no pudieron lograr lo que buscaban el éxito en una aplicación de todas maneras muchas veces se piensa que lo más importante lo más apremiante es adaptar la tecnología que llega la aplicación que llega y hacer el mejor uso de ella y se olvida un aspecto muy fundamental que de nada vale de nada vale esos experimentos de prueba y error con tecnologías si mentalmente si conscientemente el personal humano que trabaja en una redacción y que se supone que como su nombre lo indica es una redacción integrada como se conectan entre sí todas esas mentalidades humanas o como se alinean en un propósito y en una estrategia para optimizar el efecto de nuestro trabajo informativo entonces a veces se pone mucho énfasis en los jóvenes que tienen más habilidades más destrezas o sus convicciones sobre la tecnología son más fuertes que las de los tradicionales como se les llama o los periodistas veteranos que todavía no dan un paso decisivo y más que un paso un salto cualitativo hacia las tecnologías digitales ese aspecto hay que cuidar porque si no se logra esa migración esa transferencia ese approach entre los tradicionales con los nuevos entonces el producto siempre va a quedar con con deficiencias o no del todo hecho digamos con la idea y el propósito de atraer más audiencias preservar las audiencias y especialmente proyectar un medio de independencia un medio de credibilidad y un medio de veracidad pero después seguiremos hablando de todas estas novelas que van ocurriendo dentro de las salas de redacción de nuestros periódicos en la medida en que el tiempo avance y la tecnología también así que nos vemos la próxima semana